Espíritu Santo Espíritu Santo, llena hoy mi vida Quiero nuevamente sentir tu poder Crea en mi ahora Un corazón limpio, espíritu recto Renueve mi ser Quiero cada día sentirte a mi lado Y siempre contigo Victoria obtener Me siento tan débil Si no estás conmigo Llena me te pido De gracia y poder Crea en mí oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto Dentro de mí Espíritu noble Sustenta mi alma Vuelveme el gozo De la salvación Entonces podré Mostrar el camino A los pecadores Y vuelvan a Dios Quiero cada día Sentirte a mi lado Y siempre contigo Victoria obtener Me siento tan débil Si no estás conmigo Llena me te pido De gracia y poder Quiero internet Escuchar Pero puedas Espera Cuarto Espera Descuno Herm LinkedIn Pensaba Si no estás conmigo Ya tú Jaguar Espera Ha Paso